Manam significa ser músico de un grupo, ser parte de un grupo que lleva mucha trayectoria, que ha trabajado mucho, ha dado muchos conciertos, ha grabado muchos discos y que poco a poco ha mejorado, ha buscado, siempre ha buscado la forma de hacer música, de hacer una fusión que nos guste y que estemos satisfechos con nosotros mismos y que sea una música honesta. Pues bueno, mis papás nos apoyaban en lo que quisiéramos trabajar, siempre y cuando siguiéramos estudiando la secundaria o la preparatoria y bueno, los vecinos a veces sí se molestaban por el ruido que hacíamos cuando ensayábamos en la casa, las personas que vivían al lado y a veces sí se molestaban y pues sí, pero ya después acondicionamos el cuarto, le pusimos material acústico para que no se oía fuerte y ya. Bueno, el bajo me gustó tocarlo desde que empecé con el grupo de Sombro Verde hace unos 20 años. Hubo un tiempo en que tocamos un poco de guitarra, un poco de batería, pero ya después me seguí con solamente el bajo. Tengo un bajo Fender ahorita, pues he cambiado de muchos, pero ahorita tengo un bajo Fender, tengo un amplificador SWR, un Fender también y ya eso es lo que uso en el escenario. La música que más oigo, bueno, escuchamos de todo un poco. Me gusta el rock, me gusta el jazz, me gusta el New Age, me gusta la música alternativa, la música progresiva y yo creo que sí, eso es lo que más me gusta. Lo que me gusta hacer cuando estoy en Guadalajara y no estoy de gira, me gusta hacer deportes al aire libre, me gusta principalmente volar en Ala Delta o Papalote, me gusta el golf, me gusta andar en bici, en la bici montaña, que otra cosa me gusta. Y bueno, eso es principalmente lo que, ir al cine también, me gusta descansar, como en las giras casi no dormimos, descanso bien y voy al cine y hago deportes al aire libre. Bueno, pues sí, yo soy el más serio del grupo, soy el que los tranquilizo. Bueno, pues sí, en Guadalajara tengo un perro y me gusta pasear con él, lo saco a dar la vuelta, y que otros animales me gustan, los gatos también me gustan. Mi perro se llama Sansón, es un perro de raza Akita, sí, está muy bonito y cuando estoy ahí en Guadalajara lo salgo a pasear. Pues, así un sueño que tenga, ¿no? Casi siempre me gusta vivir al momento. Si a un día al amanecerme se me ocurre, no sé, practicar algún deporte nuevo que no lo haya hecho, lo hago. Como que me gusta vivir al momento.